Hola gente de Youtube hoy os traigo la segunda parte de que hubiera pasado si Asura caía en Nanatsu no Taiza y sin más que decir comencemos, alguien tocó la puerta de la taberna de Meliodas y la persona dijo, oye Abraham, venimos de la denuncia de los aldeanos, y somos de la orden del gato Montez y servimos a los caballeros sagro y tenemos la sospecha de que el caballero oxidado es uno de los siete pecados capitales. Meliodas dijo, oye Elizabeth vete por la otra puerta que yo los distraere, Asura dijo, no, es mejor que lo haga yo y fingiré que soy el jefe de la taberna, ustedes os iréis, Meliodas dijo, oye, después de eso Asura abrió la puerta de la taberna los soldados asustados dijeron, usted eres el señor de la taberna? Asura dijo, si soy yo, y queréis un soldado, ese sospechamos de que aquí está el caballero oxidado Asura dijo, será este que buscáis? Asi viendo un cerdo que habla después de eso otro soldado dijo, este cerdo es uno de los siete pecados capitales? El soldad. O un poco enfadado tocando con fuerza el hombro de Asura y dijo, enenos mientas. Asura le dijo, no me toques así acarrando la mano del soldado y con muy poca fuerza le rompió el brazo, Asi gritando de dolor el soldado, mientras que con Elizabeth y Meliodas aprovechándose fueron corriendo al bosque, algunos soldados se dieron cuenta y dijeron puede que la chica sea el caballero oxidado, Asi todos corriendo hacia ellos siguieron a Elizabeth y a Meliodas un soldado dijo, tras ellos. Otro soldado dijo, uno de los pecados capitales, sería un gran logro si lo atrapamos así podré ser un caballero sagro, sonriendo después de eso un soldado se cayó y vieron detrás de ellos el cerdo que habla y así uno por uno estaba cayendo, el último encontró una salida pero encontró una caída muy alta después de eso. El cerdo le dio otro golpe al soldado Asi dejándolo caer Auk dijo, gracias a ti tendré el doble de comida y arriba del árbol estaba Meliodas y Elizabeth. Elizabeth dijo, como puedo agradecerles de que ustedes me hayáis salvado dos veces mientras que Meliodas le estaba tocando los pechos a Elizabeth Asura ya había llegado después de eso Meliodas dijo, oye y por qué quieres ver a los siete pecados capitales? Elizabeth dijo, son por los caballeros sagro Auk dijo, pero por qué pero si los caballeros sagros son los héroes de nuestro reino? Elizabeth dijo, es porque los caballeros sagro quieren iniciar una guerra en esta nación Asura dijo, ya entiendo por qué quieres ver a los siete pecados capitales? Elizabeth siguió hablando, y mi padre está arrestado por los caballeros sagro y así siguieron hablando por varios minutos después de eso tembló el suelo Asi viendo a alguien cortando una parte del suelo y así todos cayeron al suelo el hombre dijo, vaya olvide confirmar de que habían más personas en el reporte, diré que tres personas desconocidas fallecieron mi argumento les parece bien para ustedes? Un soldado dijo, pero señor Alioli estaba en el barranco no hay problema, ah, entonces diré que cuatro fallecieron un soldado dijo, pero señor Duigo eso ya es pasarse Duigo dijo, entonces diré que fueron ocho personas fallecieron otro soldado dijo, no por favor señor disculpenos después de eso saltaron Asura y Meliodas Asura llevando a Elizabeth y a Auk mientras que Meliodas trajo a Anioni, un soldado dijo, es Anioni. Duigo dijo, oye porque sobrevivieron tengo que confirmar el reporte Auk dijo, oye N, o vas a confirmar nada. Asura le dijo seriamente a Elizabeth, oye estas despierta? Elizabeth dijo, ese si, bien cuando te diga la señal te irás corriendo hacia el bosque. Entendido? Dijo Asura, Elizabeth dijo, ese si entendido ok dijo Asura, Duigo dijo, cual de esos son de los siete pecados capitales? Aci viendo a los cuatro y antes de que viera a Asura vio los pendientes de Elizabeth Duigo dijo, ya uve, eo, así caminando hacia ellos Duigo siguió hablando, el destino me sonríe hoy, esos pendientes son de una familia real así que tu debes ser la hija del rey, Elizabeth. Meliodas dijo, princesa Elizabeth. Nota, como dije antes no me acuerdo mucho del anime y habrá muchos errores en el video o fin de nota Auk dijo, no puede ser eres la tercer princesa del reino. Duigo siguió hablando Asura dijo, corred. Aci todos corriendo Asura en sus pensamientos dijo, aún no puedo enseñar mi poder al menos por ahora Duigo sacó su espada y cortó muchos árboles y antes de le dieran. Todos se acallaron Asura arriba de Elizabeth dijo, estáis bien? Auk llorando dijo, solo soy un cerdo quiero a mi mami. Así escapando de la pelea Duigo dijo, un cerdo? Bueno no importa Elizabeth se levantó y caminó lentamente hacia Duigo M. Mientras hablaba Meliodas dijo, Elizabeth donde vas? Tu dijiste que no te rendirías no hay más elección nota. Me da flojera escribir esta parte X de Duigo tira un ataque con su espada y antes de que le diera a Elizabeth Meliodas a salvo Elizabeth dijo, por favor tenéis que iros Meliodas dijo, creo que aunque te rendieras como quiera nos mataría Elizabeth llorando siguió hablando mientras que Duigo se acercaba al esp. Pues Elizabeth ver el brazo de Meliodas así se sorprendió después de su unión y se levantó y dijo, donde está? Un soldado dijo, tranquilo Unión y Duigo se va a encargar de ellos Unión y dijo, mirad ese símbolo en su brazo tiene una marca extraña y eso significa que es Elizabeth dijo, esa marca es de una bestia no es de un dragón. Duigo tiró un ataque y sintió un dolor en su mejilla Elizabeth dijo, no me digas que eres Meliodas. Meliodas. Dijo, cuanto tiempo pequeño Duigo Duigo dijo, eres tú. Asustado Meliodas dijo Asura largate de aquí. Asura dijo, no dejámelo a mi que ya es hora que te veáis un poco de mi poder después de eso con una velocidad que ni Meliodas pudo ver Asura ya estaba cerca de Duigo Duigo. Como has llegado aquí? Asura sin decirle nada le dio un golpe muy contenido le a Duigo que lo llevó al cielo y el ataque siguió ese. Urrumbo arrasando todo a su paso hasta llegar a una gran montaña explotando instantáneamente Asura dijo, creo que me pase Meliodas sorprendido le dijo Asura. Como lo has hecho? Fin del cap espero que les haya gustado el video sin más que decir adiós.